Con Red Bull Racing Honda, Sergio Checo Pérez sigue alcanzando los primeros lugares de clasificación y ahora saldrá cuarto en el Gran Premio de Portugal, este domingo. En la primera clasificación Qualy, el mexicano consiguió un minuto 19.337 segundos en su primera vuelta y en su segunda, en el Autódromo Internacional do Algarve, perdió el control de su bólido y se despistó, aunque no sufrió daños graves. Por lo que terminó en sexto lugar, detrás de Carlos Sainz, Esteban Eccan, Lewis Hamilton, Lando Norris y Valtteri Bottas, quien con su Mercedes fue el más rápido gracias a su 1 minuto 18.722 segundos. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.